Dale Ahí va, ahí está, ahora sí Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Mario, el día de hoy venimos de nuevo al estadio ¿Por qué hemos venido tanto al estadio? Estaremos en un reto fitness Vamos a jugar a basquetbol, por favor Exacto, el día de hoy traemos Pero fíjate, aquí hay mucho pro ahorita Hay muchísimo Empezando por el señor negro que está ahí Así como lo ve El otro día venimos y Tiene pelito de dora destruadora Pero es bueno jugando No, es muy bueno jugando Pero Mario, el día de hoy venimos con Venimos Con un invitado en el canal Con nuestro primo del crack de basquetbol Viene desde Guadalajara Dice, no, no me presuman así Ahí está Hugo No, fíjense que él viene desde Guadalajara Pero nos dijo, vamos a jugar basquetbol Pero Hugo, realmente iniciaste aquí, ¿no? O sea, ya sabemos que no profesionalmente Aquí son tus barrios, ¿no? ¿Pero no iniciaste en Guadalajara o aquí? Guadalajara Guadalajara ¿Ya ves? Entonces hay que buscar una cancha Entonces me equivoqué, ¿no? Aquí Fíjate, Hugo, sí calienta, he visto Y es bueno calentar Fíjate, así Pero como Mario y yo somos burros Y nos gusta dañarnos los músculos Hace como, ¿cuántos? Un mes, más o menos Llegamos aquí Llegamos a donde mismo Habar basquetbol Pero llegaron un par de amigos Pero ya de una edad mayor Bueno, muy Mayor a nosotros Mucho, mucho Dos, tres veces Yo se puede decir que estoy joven, Mario Tres veces mi edad, pues Con eso les digo Pero nos hicieron garras Aquí se dice el médico Nos hicieron garras Nos trapearon fácil Nos trapearon Y la verdad Aunque fíjate que teníamos buen equipo Perdimos por Tres canastas Pero a mí, bueno A pesar de que eran ya adultos mayores Y eso que no jugamos la cancha completa Era la mitad Exacto Entonces ya ¿En dónde, Hugo? ¿En dónde le damos? Tiros, donde sea ¿Dónde tiro? Ajá No, más ahorita Ahorita comenzamos Cuando tú haces ejercicio Siempre está el vendedor de tamales Tienes que ir a los tamales O a lo que sea Tienes que comer Exacto Te matas haciendo ejercicio Pero tienes que subir un poquito Pero fíjate, Mario Lo que me asombra Nunca había venido aquí de noche Al estadio de noche Está bien iluminado Sí, hay luz La primera vez que vengo Es bueno Es bueno para la seguridad Me asusta Hay que comenzar a calentar A ver, ¿cómo puedes calentar tú? No, no sé A ver, Hugo Unos calentamientos ¿Cuál? Calentamiento de músculos Es secreto profesional Es secreto profesional A ver ¿Tú cómo empezarías a calentar? Primeramente Pues los músculos que más se usan A ver, ¿cómo cuál? No lo sé ¿Qué son los músculos que más se usan, Hugo? A ver, pues no sé ¿Cuál? Todo el cuerpo ¿Todo el cuerpo? Primero, ¿qué? ¿Los pies? Son los calentamientos que te ponen en la primaria A ver, ¿cuál? A ver, a ver, ¿cuál? Muñeca Primero muñeca Primero muñeca ¿Y luego? Luego ¿Cómo se llama esto? Tobío Tobío No sé, güey No sabe A ver A ver Muñeca Y ya Y ya La cabeza Estirar ¡Ay, güey! Tienes todo Y a darle Y a ver, Hugo A ver, tú A ver, ¿qué tuvieras? Le da pena Le da pena salir en cámara Están viendo un movimiento que hace Hugo ¿Ese para qué es? Nomás explícame Este, mira Lo voy a hacer yo ¿Cuál? Este No sé para qué Pues, ¿cómo que para qué? Para la sincrona y para la espalda ¿Para bailar, no? No ¿Ese que es para bailar? Es normal, Mario Ese, yo no lo conocía Pues, ¿qué? Gente como tú No conoce ¿Ese para qué? No, ese no No, no se creas Ya son payasadas tuyas No, pero es que sí Se me llamó la atención ¿Pero por qué realmente? Pues, ¿para qué? ¿Qué se te mueve? Tú debes de sentir ¿Qué se te mueve? Los pies Las piernas La cadera ¿Qué otra cosa? La columna Es para tener movimientos Entonces Es para que caliente Calentar Para que se caliente el músculo Y no empieces frío Para ti también Sí O sea, que muevas todo Pero no chueco No, no es el exorcismo Sí, Kiko Sí, Kiko Estaba pensando El que la logra meter de aquí Papas dobles Papas dobles Ahora en las hamburguesas De aquí Ah, nada Turno perdido No, ahora sí Ya vamos a empezar desde cero El que la mete de aquí A un tiro Ya, pues ya empezamos No, otra vez No, ya empezamos Dale, dale Ahí va Ahí está, ahora sí Ah, pa' vos Ya empezamos Te cagaste Ah, churrazo Desde la mitad A ver, Hugo Tus papas dobles No, pero yo la tiré de aquí De aquí De ahí A ver, a ver No sé que sean papas dobles Pero papas dobles Ah, nada Yo sí Son versus Ya ustedes dos Ya, a ver Sí Ella la metió en la primera Ya la metió Nada Es una eliminatoria Tú y yo Ah, yo voy a comer Yo no sé que sean papas dobles Ah, un poquito la meto Va, Hugo Va, Hugo Oh, ya Definitivamente Yo soy el único que no A ver Mi papas dobles Yo te tengo otro reto ¿Cuál otro reto? A ver El primero que la meta Se salva de pagar Su hamburguesa Ok El primero que la meta El primero que la meta De la mitad Se salva de pagar Su hamburguesa Ay No Como sea ¿La puedes tirar? Dale Sin averiguaciones No Ni la llegué Ni la llegué Ni la llegué Yo tengo fe en Hugo Que la va a meter Sí se puede Sí se puede Casi Al segundo intento Voy yo Vamos por poquito Esa pero No la llegaste Que se vea Que se vea Por esa hamburguesa No Nada ¿Qué pasó? La tercera es la vencida Es la última Definitivamente Si somos malos Hamburguesa Ay, güey ¿La metiste o no? No, de nuevo la metí ¿Calió? Sí Ya perdí mi hamburguesa gratis Ya, ni modo Se acabó mi cupón Va Mario Dale No, güey Ya se pregó el pie Ya se pregó el pie No sé que tú puedes A ver Está lejos, güey No está tan cerca No la llegó No, ni modo Se nos acabó Nuestro cupón De hamburguesa gratis Así que Todos van a pagar Su hamburguesa Ya llegamos a cenar, güey Después de hacer ejercicio Después de hacer ejercicio Mira Amerita Una rica hamburguesa Para que vuelvan las calorías, güey Y unas papitas fritas Miren, nomás Tuvo también El deportista profesional El dueño se esconde Fíjate Ahora Ahora decidimos venir A un lugar Que venda hamburguesas y hot dogs Que es de nuestro primo Exacto Igual muchos lo conocen Porque han salido En algunos videos, ¿ah? Cierto En diciembre Salían algunos Ha salido en varios videos También la boda De la bodacheda Ahí también Este Para los que nací Él está emprendiendo Está abriendo un negocio De hamburguesas Pueden ver Aquí Y hot dogs Que de hecho Son hot dogs De camarón Ah, qué rico Y pues miren Ahorita les voy a voltear la cámara Para que vean quién es Allá está, miren Miren A él Él se llama Néstor Pero le dicen Muchos lo conocen como Chicho Aquí Chicho, famoso Y pues aquí Está su negocio ¿Cómo se llama tu negocio Chicho? Los panas Los panas ¿Por qué los panas? Porque Pues todos somos panas Y es que yo no sé Ah, no No, no sé Ahí en Colombia son panas Amigos Amigos Como compas Correcto Porque él ya fue a Colombia Ah Ya encontré el nombre Dije Se te hizo Como Se te hizo como ¿Qué? Chistoso Chido Chido Está chido Sí, está chido Ah, los panas Es diferente Para la gente de Colombia Que nos miran ¿Qué vamos se les puede decir Aparte de compas? Aparte de panas Que escriban ahí en los comentarios Porque tenemos mucha gente de Colombia Yo la palabra panas también Sí la conocía Pero por redes sociales No, no sabía que era de Colombia Sí, miren Antojería a los panas Le hayas puesto Le hayas puesto Los panas chichos No, no queda No, no queda No sabe poner nombre No, güey Por eso no pone los títulos de los videos No, pero No, pero la neta Se ve bien rico Y ahorita Pues ya vamos a No, está rico Yo no he probado todos Pero ya las paso Yo sinceramente Yo nunca había venido Amerita Amerita este Volver esas calorías Que quemamos ahorita Haciendo básquetbol ¿Y tú qué dices, Hugo? Hugo, son serios ¿Listo para Listo para El reto Próximamente Aquí con los panas? Te vamos a hacer un reto De hamburguesas Sí, es lo que le iba a decir Al dueño A ver, ¿quién come más hamburguesas? Yo calo ¡Wow! Ya ves Sí Próximamente vamos a hacer El reto aquí de hamburguesas Ahorita estamos Dando la prueba Y ya después Esa atascadera de hamburguesas Sí, no Ahorita vamos a A saborearlo Porque la neta Cuando haces un reto No saboreas nada No Sí, exacto Sí Ajá Entonces, Paul A darle A darle Vamos a darle A comer más calorías Y buena suerte, Chicho Gracias Qué penoso Qué penoso Son nuestros primos No quieren salir en cámara No hablan Así los ve Fíjense Detrás de cámaras Cómo hablan Pero con cámaras Se quedan así Se me ha olvidado Otra cosa Para la gente de Vallarta Nos puedes decir Nos puedes decir tu ubicación Donde te encuentras Para si quieren venir La gente de aquí de Vallarta Igual porque Tenemos gente de Vallarta Que también nos ayudan Aquí vamos a poner Calle Preparatoria 197 Calle Preparatoria 197 197 Colonia Educación A espaldas de galería O en cedera Buscar en Google Maps También A ver, pongan los panas Los panas Los panas ¿Dónde está? ¿Burger los panas? Burger los panas Ahí parece Ok Ok, ya ves Fácil En Google Maps Es más fácil Pues sí Para que no compliquen la vida Entonces ahora sí A comer Después del ejercicio Sigue El engornamiento Exacto Eso Que no se pierde la costumbre Como todo mexicano Así somos mexicanos Hacemos ejercicio Y nos vamos por el tamal Y por el atol Es que la comida Es una de las cosas Más buenas de la vida La verdad es lo mejor Hay que saborear Exacto Ahorita que estamos ¿Para qué nos vamos a matar Haciendo dietas? Sí Hay que darle, Hugo A darle Y el vicio La coca ¿Estás listo Para el siguiente reto? ¿Sí vas a estar aquí? Sí Sí Ah, sí Dice que sí Chicho Contricante número uno Hugo número dos Paul tres Y Lionel, Mario Ah, Lionel cuatro Lionel cuatro Y yo el cinco Ah, también ha salido en videos Lionel Jorjito no le entra También Jorge También estaría chido con Jorge Entonces, próximamente A ver quién come más hamburguesas En menos segundos ¿Va? En menos minutos Menos minutos Sí, porque segundos Es muy poco Es que Cenar, Mario Sí, vamos a darle Ya tengo hambre Quiero devorarme ese rico hot dog Ah, es de camarontito Bien, Mario Ahora sí, mira Desapareció la comida ¡Pum! Como magia Así ¡Chazam! No hay chazam No hay chazam No hay chazam No, güey ¿Cómo se desaparecen las cosas, Hugo? Dime el secreto Abra, cadabra Patas de cabra Que desaparezca la comida ¡Pum! Ya desapareció Ya estuvo Ya estuvo el día de hoy Ya cenamos Ya jugamos Ya hicimos deporte Sí, exacto Más que nada Un vlog, Mario Y pues Esperemos les haya gustado este video Y dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Instagram A TikTok Ahí A todas las redes sociales Así que nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima, Mario Nos despedimos Nos despedimos de Chicho Les pido de aquí a los suscriptores Te espero cuando quieran Exacto Mañana Así que queda pendiente El concurso A ver quién come más hamburguesas Sí, aquí la vamos a hacer Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Y sigan viendo todos los demás videos Bye, 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 bye